qué tal amigos de youtube hoy les voy a compartir cómo solucionar el problema al compartir pantalla en zoom esta aplicación tiene problemas con windows 7 en windows 10 no he visto que haya este tipo de problemas pero si hacemos esto en windows 7 si yo quiero compartir la pantalla nos va a salir este error aquí este texto no se pudo iniciar la función de compartir pantallas inténtelo de nuevo más tarde código de error 10 50 35 no podemos intentarlo más tarde porque no se va a solucionar el problema si no hacemos lo siguiente vamos a finalizar o a salir de la reunión y vamos a dirigirnos hacia la configuración de zoom vamos a las opciones del lado izquierdo aquí donde dice compartir pantalla vamos a activar esta opción donde dice activar el control remoto de todas las aplicaciones lo dejamos activado y cerramos abrimos una vez más para comprobar que el problema se haya solucionado entramos compartir pantalla voy a compartir y listo problema resuelto eso es todo mis queridos amigos si te enteras de que alguien está teniendo este tipo de inconvenientes no dudes en compartirle este vídeo nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto